Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más que tiene relación con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar nuevamente del Mercedes ENG Project One 2021 y como dice aquí el título, el Hypercar de los 1000CV ya tiene fecha bueno, como sabemos el coche Fórmula 1 de ciudad que prepara la firma automotriz de la estrella ya se encuentra en su última fase de pruebas y su llegada a la producción está más cerca que nunca y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos el modelo AMG más bestia de la historia ya ultima su desarrollo posee un sistema de profusión híbrido de más de 1000CV y accederá a la producción el año siguiente, o sea 2022 bueno, los espías de este medio, Carandriver España, apostados en Alemania, enviaron el año anterior unas imágenes un tanto llamativas cuyo protagonista es el nuevo Mercedes AMG Project One, es decir, la bestia más salvaje que ha diseñado la firma automotriz de la estrella para la ciudad, desde aquel entonces se ha sabido que la máquina hipercaríbrida con tecnología y performance ya pisó la ruta que a Lewis Hamilton, quien es el piloto estrella de la escudería Mercedes Fórmula 1 le encanta y ahora ya se conoce su fecha llegada al mercado luego de varios retrasos no programados bueno, al parecer según publica el medio de comunicación británico Autocar la filial de rendimiento de la marca Mercedes Benz había escrito a los clientes que había escrito a los clientes que pidieron este coche derivado de la Fórmula 1 con la noticia de que la construcción del primero, de la primera de las 275 unidades tendrá lugar a mediados de 2022, lo que finalmente indica la realización del proyecto luego de una serie de contratiempos bueno, si hay que volver a las fotografías a las que se hace referencia al principio se puede apreciar un ejemplar de pruebas envuelto con camuflaje que se trataba de esconder en la medida de lo posible las líneas de la carrocería las cuales se ven casi idénticas que el Project One presentado en el Salón del Automóvil de Frankfurt en su versión de septiembre de 2017 la gran parrilla delantera del coche y los delgados faros frontales se pueden ver claramente, al igual que la aleta posterior que está fija encima de la tapa del motor sin embargo, esta unidad no posee los paneles fibra carbono inspirados en los deflectores Barge Ford de la máquina de Fórmula 1 detrás de las ruedas frontales el diseño de los pilotos traseros también es mucho más básico que la versión de producción pero probablemente se usen con propósito de prueba y hablando de pruebas el coche hipercar alemán está alcanzando sus últimas fases de desarrollo de modo que ya pisó el circuito y ya se permitió disfrutar del sonido de su mecánica y tal como se puede comprobar en el video que está junto a esta nota noticiosa en el documento se puede ver a este coche dando lo mejor de 100 en el desarrollo en el centro de desarrollo y tecnología de Daimler precisamente en Immendingen en Alemania el lugar elegido para poner a prueba tanto su chasis como su tren motriz detrás de la cabina de este coche se encuentra un sistema de profulsión híbrido que está liderado por un profulsor turboalimentado tipo V6 de 1,6 litros es decir, la misma unidad de potencia que impulsó al vehículo de Lewis Hamilton en la temporada 2015 Fórmula 1 en la cual ganó su tercer título el motor en sí ensamblado por la división de motores de la escudería Mercedes NGF1 en Bridgewater cerca de Northampton Sheer en Reino Unido se espera que produzca alrededor de una potencia de mil caballos y alcanza el régimen de hasta 11.000 revoluciones por minuto lo que está a solo mil vueltas del límite del coche Fórmula 1 bueno, también existen cuatro motores eléctricos en este modelo estos poseen dos acoplados al bloque térmico para mejorar el par máximo mientras que los otros dos están conectados a las ruedas frontales por lo tanto la potencia que se entrega tanto al eje frontal como al posterior lo que hace que este coche Hypercar tenga tracción en las cuatro ruedas para esta máquina Mercedes AMG instaló un gran toma de aire sobre la cabina junto a dos conductos separados para ayudar al enfriamiento del motor y la caja de transmisión las generosas entradas de la parte frontal de este coche también se pueden usar para enfriar tanto el profulsor como los frenos bueno, en la sección interior este modelo posee un habitáculo de la era espacial que viene equipado con una gran pantalla lo que es la consola central y detrás del volante o el manubrio o el timón como quieran decirle el panel del lado del conductor muestra imágenes del tiempo real desde la cámara desde la cámara desde la cámara posterior del vehículo mientras que el cuadro de instrumentos se limita a ofrecer información sobre el régimen de giro del motor y velocidad del coche el volante también fue el también el volante también está inspirado en las en los vehículos de Fórmula 1 de la compañía automotriz alemana que poseen luz LED para el cambio de marchas y también posee dos controladores que se pueden utilizar para alternar los modos de conducción y suspensión del vehículo bueno bueno sabemos que las 275 unidades de este modelo ya fueron vendidas cada uno posee un precio de 2,27 millones de euros algo así como 249 millones de pesos chilenos las entregas debían comenzar a finales del año 2019 o principios del año anterior 2020 pero fueron pospuestas debido a la actual crisis del COVID-19 aunque ahora parece que ya se ya se está viendo la luz final del túnel y el año siguiente estos afortunados propietarios se van a encontrar por fin con su ansiado vehículo híbrido y con esto me despido adiós como si fuera chao la luz final del túnel la luz final del túnel se van a encontrar